hola amigos y aquí para el jardín hola pesolita que pasa? que pacoalas? y aquí jejeje el pollo decían llévate el pollo a ver que cangrejos si hombre cangrejo, cangrejo, cangrejo un machito un machito tenemos por aquí un limbesito que fieros pues si, lo ha pillado el yo no, yo miro ya tenemos aquí un par de cangrejitos ni tan mal vamos a pasar aquí se te va a mandar o se me va? aquí se te va a mandar aquí se te va a mandar ya ve ya ve vamos malamente a contar y no, no, no porque amo el pocaigo y perdón un laigo o sea como ves tú ves? si le he visto un moment un reflejo motocompacto ahora, ahora, alza, alza eso no lo llamaré un machito guapo no no, 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 no es muy graso ole muy graso un machito ole el gordo este guapo un besito no 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 pelvecito no, macho va mas más más un buen macho A ver, cuando no le tengo esto, este ya es mío. Ahí estamos. ¡Liberado! ¡Liberado! ¡Olé! ¡Hostia! Traba de romper algo. Un buen machito. Vamos a seguir. Un buen machito. Un buen machito. Un buen machito. Estoy alzando, estoy alzando. Un poco a poco. Arriba. Estoy pegado al árbol. Estoy un poco más. Pasa el ahí de arriba. Ahí estamos. ¡Olé! Otro macho. Otro macho. Sí. Otro machete. Sí señor, ya diré el directamente. Qué buena. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! Creo que debes por un brazo. ¿No estás mal? ¡Cayamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dono un calcio. No se sabe. No teneo. No, 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 no.